Parece en realidad un pueblo fantasma, con calles polvorientas y casas vetustas, como sacadas de una película del viejo oeste, pero es la triste realidad de Estación Carchi, un pequeño rincón de esta provincia norteña. La gente cogió y se fue a buscar trabajo, unos viven en Quito, por eso las casas tan botadas. Es que todo cambió a raíz de la desaparición del ferrocarril, que dio a esta zona días de abundancia y prosperidad por el comercio y turismo, dejando solo recuerdos en chicos y grandes. Siempre, siempre esto estaba rodeado de color y de música, ahora pues sí da nostalgia ver todo esto muerto. Nostalgia que no desaparece, al igual que los rieles y la vieja estación, que se resisten a desaparecer pese a los años. Los residentes aquí en Estación Carchi somos jubilados en la empresa nacional de ferrocarriles del Estado, entonces eso es parte de ello que nos obliga a estar. Son 14 años de la desaparición del ferrocarril y con él la época de apogeo, pero con la esperanza de que vuelvan tiempos aquellos.